El norte de Europa, Argelia, representó para los artistas europeos una fuente inagotable de inspiración, capturar atmósferas, lugares exóticos, luz, color. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la mirada de los artistas argelinos? ¿Cuál es su propia historia de la pintura? ¿Cuál es su perspectiva? De eso va esta entrada. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy para inaugurar una sección que, no les voy a mentir, estaba programada desde los inicios de este canal, pero la verdad es que se van sucediendo tantos temas y queremos compartir tantas cosas que, bueno, se vino demorando. Y se trata de recuperar el arte y artistas de otros continentes. Así que, como es el primer video de este tipo, les quiero contar de qué va la propuesta, qué pueden esperar de esta entrada y algunos puntos que deberíamos tener presentes. Porque, cuando hablamos de arte europeo, parece que manejamos un lenguaje común. Mencionamos periodos, estilos, movimientos, artistas, que más o menos todos conocemos o que rápidamente nos permiten ubicarnos. Ahora, cuando nos movemos hacia otros lugares, más no sea África, como va a ser el caso de hoy, América, Asia. Tenemos que pensar que podemos estar hablando de periodos similares en cuanto a historia, a historia general, pero que en el arte, como así también a muchas cuestiones sociales, responden a movimientos que no tienen nada que ver con el arte europeo. Para poner un ejemplo el más obvio, en Asia no hubo renacimiento. En el norte de África no hubo renacimiento. ¿Renacimiento de qué? Si ellos no estaban buscando su inspiración en recuperar la antigüedad grecorromana. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que estar atentos a tratar de anclar los procesos sociales, culturales e históricos a una perspectiva que tenga que ver con esa región. Y que en muchos casos, sobre todo a partir del siglo XIX y XX, por supuesto, conecta fuertemente con el arte de Europa. Pero previo a eso, va a depender de la deriva de cada lugar. Entonces, un primer punto de atención es tratar de meternos en esta historia y en ese contexto. Eso no quita que quizás no sea de utilidad visualizar lo que estaba pasando en paralelo, por ejemplo, en el ámbito que conocemos que es más bien el arte occidental europeo. Lo otro es que también tenemos que estar atentos a los parámetros, al vocabulario, a las formas con las que encaramos el juicio estético sobre este arte. No hablo de juicio de gusto, no hablo si nos gusta o no. Digo, ¿cómo reflexionamos este arte? Bueno, no podemos usar los mismos parámetros que usamos para hablar del arte de Rafael Sancio aplicados a Muhammad Razim. Entonces, lo que estamos inaugurando aquí es una suerte de ejercicio también de aprendizaje, de sacarnos un poquito de la estructura con la que abordamos habitualmente nuestras temáticas sobre historia del arte y pensar un poquito esto desde otro lugar. Con estos puntos de atención vamos a la propuesta. Hoy vamos a hablar del arte de Argel. Vamos a necesitar situarnos, aunque sean rápidamente, en un pequeño contexto histórico y cultural. Es decir, ¿qué pasó en Argelia? ¿Qué pasaba en el norte de África? No elegí porque sea el norte de África, sino porque todo el mundo mediterráneo de alguna manera termina entrelazado en algún momento. Con lo cual no nos es tan extraño, por decirlo de alguna manera. Hecha esta pequeña introducción, vamos a tratar de entender un poco el campo del arte en Argelia, cómo se conforma el campo del arte. Y vamos a entrar a la obra de uno de sus grandes artistas, que es Muhammad Razim. ¿Por qué él? Primero porque es el gran artista que de alguna manera inauguró un estilo propio Argelino. Por supuesto no fue el único, con lo cual esto después se debería problematizar. Hoy no nos va a dar tiempo a todo. Pero sí es importante conocerlo a él, porque también nos va a permitir entrar a la relación que hay con el orientalismo. Orientalismo en tanto movimiento cultural, estético, artístico, europeo, que mira estos lugares exóticos. A través de la obra de Razim vamos a poder problematizar qué era lo que sentía el exotizado y darle un poquito más de profundidad a la idea de orientalistas. Porque no todos fueron iguales. Y algunos de ellos terminaron del lado del exotizado. Después de todo esto, vamos a plantear cuál es el panorama, qué es lo que pasa después de la obra de Razim en el mundo del arte de Argel y las nuevas generaciones. Además no sea para mencionarlo, porque realmente me parece que, aunque esta entrada sea muy introductoria, va a contener mucha información. Entonces, si les parece y les resulta interesante, ya me van a hacer saber por dónde seguimos con todo esto. Entonces, rápidamente, algunos datos para ubicarnos. Nos vamos, dijimos, al norte de África, a lo que se llama el Magreb. Argelia, hoy por hoy, es un país cuyo idioma oficial es el árabe clásico. Ha incorporado en las últimas décadas, a partir del año 2002, el bereber, también como idioma. Es un estado plurilingüe, porque hablan francés y los argelinos en sí hablan una suerte de dialecto que se llama Darija y es como una derivación, un árabe dialectal. La cultura de esta región y la cultura en particular de Argelia es muy vasta, tiene muchos años de historia, tiene muchas influencias. Y desde ya se imaginarán ustedes que no es lo mismo en cada región. Hoy vamos a hablar, en concreto, de un artista de Argel. Es decir, de esa región de Argel y de esa ciudad. Pero, tengan bien presente que esto no agota todo. Yo sé que hay cosas que pueden parecer redundantes, pero tenemos que nivelarnos entre todos con estos datos. Sí es cierto que entre las particularidades de Argelia en general, y es que, ustedes ya saben que junto a Túnez y Marruecos fueron colonizadas, pero bueno, tiene una impronta mucho más fuerte o una presencia mucho más fuerte de Francia. Mucho más que en Túnez, por ejemplo. Tenemos que entender que esta zona del Magreb, históricamente, fue transitada por muchas rutas comerciales. Porque está ahí el Mediterráneo, ¿no? Muy cerquita de Europa. Hecho por el cual las distintas tribus que vivían allí, bueno, fueron conquistadas por los cartagineses, por los romanos, por los vándalos. Todos fueron dejando su impronta en las artes. En tanto, territorio anexado por el Imperio Romano, más o menos en el primer siglo de la Era Común, al 24 d.C., por supuesto fue un espacio muy importante, estratégico. Llega el cristianismo en el siglo II. Y de hecho, hubo muchas conversiones de poblaciones bereberes al cristianismo. Y a inicios del siglo VIII llegan las distintas corrientes y conquistas musulmanas. Ya para mediados del siglo VIII, bueno, se empiezan a instalar distintos califatos, no me quiero meter mucho en todo eso, es como para que se vayan orientando. Empiezan a aparecer bereberes, árabes, musulmanes persas, sunitas, chiitas, etc. Serán quizás los almorávides por sobre todo y los almohades, los que dejen una impronta bastante más fuerte en las costumbres y en la cosa, digamos, cultural representada por sobre todo en la arquitectura. Ya nos vamos a meter en esto. Lo que tenemos que retener en este caso es que cuando los árabes, cuando los musulmanes llegan y conquistan esta región, serán ellos los que cambian radicalmente las costumbres, el tipo de vida, el idioma, generando una visión y una representación del mundo completamente distinta. Argel será una ciudad muy, muy importante para el Imperio Otomano. Fue centro de la trata de esclavos, con lo cual tenemos en esa zona toda una historia muy importante en relación a piratería, a conflictos navales y de otro punto radical en su historia. Tiene que ver con los momentos colonizadores europeos. Argel fue víctima de una violentísima conquista por parte de Francia lanzada en el año 1830, lo cual se imaginarán que desató una serie de guerras de independencia. De hecho, hasta 1847 estarán en plena guerra con las tropas de quien se estaba defendiendo, comandadas por Abdelkader, que será como ese gran héroe nacional. Finalmente, cuando son derrotados, Francia no cumple lo que había pactado. Lo cual se imaginarán que inaugura una serie de vaivenes políticos, militares, culturales. Una serie de resistencias que terminarán impactando y conformarán y harán a la esencia y a la búsqueda del pueblo argelino. Por supuesto, en Francia había mucha gente que se oponía a lo que estaba pasando a pesar de la escasa información que llegaba. Uno de ellos fue Víctor Hugo, Rainbow, Flover. Luego vendrá, por supuesto, el momento de la independencia, de la idea de construir una nación moderna, la guerra civil, etcétera, etcétera. Ya para eso estamos bien entrados en el siglo XX. Con estos datitos, dos palabras sobre el campo del arte en Argelia. Si hablamos de manifestaciones culturales, Argelia es un campo muy interesante de investigación porque se encuentran cosas desde el 8000 antes de Cristo. Y seguramente, más se investigue, más atrás se irán los años. Quiero decir, tienen exponentes muy interesantes de arte rupestre, también de arte romano y lugares con mosaicos, incluso con construcciones muy, muy atractivas. Pero lo que más va a terminar impactando en el arte argelino al que nos vamos a dedicar hoy, y por supuesto llega hasta la actualidad, es lo que pasa cuando llegan los musulmanes. A ver, la cultura musulmana, su religión, implica la no representación de dioses, por decirlo de alguna forma. Vale decir, por supuesto, para ellos hay un dios, en ese sentido comparten la misma tradición cristiana y hebrea, al igual que la religión judía no se representa. Con lo cual, ya sabemos, el único que comulga con las imágenes es el cristianismo. Entonces, la idea de la representación en cuanto a la religión está dominada, a ver, ¿cómo decirlo? Por la naturaleza de la perfección, por la naturaleza de lo divino. Esto significa que los ornamentos, las decoraciones, van a apostar a motivos ornamentales, geométricos, orgánicos, acompañados, en algunos casos, por ejemplo, en los edificios religiosos, con letras, con frases, pero nunca vamos a ver dibujado a Mahoma. Eso hace que preponderantemente el arte de esta zona se destaque por la arquitectura, por la decoración de esas arquitecturas, y que no haya un desarrollo tan pleno en relación a la pintura tal como la entendemos nosotros. Por supuesto, había, por ejemplo, muchas vasijas decoradas, que eran cosas del orden de lo cotidiano. Ahora, la arquitectura, que uno la podría resumir en la mezquita, pero se quedaría corto, tiene características propias, tiene ese arco de medio punto, pero más tendiendo a lo ojival. Quiero decir, tiene un desarrollo de un lenguaje plástico propio. Se usan cúpulas, se usan bóvedas, pero en general utilizando en ese momento materiales de poco peso, como el yeso, como la madera. El trabajo este decorativo, que tiende a la geometrización o a lo orgánico, van a ver que hay mucha hoja de acanto, que hay flores, tulipanes. Esas flores tienen un mensaje. En ese sentido, los movimientos almorávides van a dejar una mayor impronta. Y también es cierto que se frecuenta el arte de los libros. Copiar, dibujar, iluminar. Porque la caligrafía es muy importante, ya que es una de las principales fuentes ornamentales. Les traje solo un ejemplo genérico, como para ver esta iluminación de un libro, que es tinta, oro, plata, acuarela, una acuarela opaca, al temple, sobre papel. Esta pieza es muy atractiva, además, porque está intervenida durante distintos siglos, desde el XIV hasta el XVIII, por distintos artistas. Y vean ustedes, no solamente la cosa decorativa, sino como la propia caligrafía también es decoración. En esencia, estas son las expresiones que van a predominar. Ahora, si uno, por ejemplo, conoce un poquito esta región y va al Museo de Bellas Artes de Argel, se queda patitieso de la cantidad de piezas de pintura que hay, de distintas expresiones que hay. Uno podría decir que con la colonización francesa, con las guerras y demás, empieza a haber una suerte de contaminación. Quizás contaminación suena un poco negativo, vamos a decirlo así. Hay una suerte de influencia respecto de los motivos típicos que se venían representando hasta ese momento. Uno tendría que ubicar casi a inicios del siglo XX, la conformación de un determinado campo del arte. Algo similar pasa, por ejemplo, en algunos países de América, quizás algunos años antes, pero depende también del país. Es bastante complicado, no me voy a meter en esto hoy. Decía yo, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Argel se inauguró en 1927. Sus antecedentes eran un museo municipal en 1908 y una sociedad de bellas artes, que será como el gran inicio de todo esto, en 1875. Es decir, estamos hablando de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. De hecho, cuando uno busca información sobre la pintura argelina van a encontrar que dice, no, se desarrolla a partir del siglo XX, porque seguirá, de alguna manera, los movimientos nacionalistas. Esto hace que el arte de la pintura de Argel, no me voy a meter hoy con escultura ni otro tipo de expresión, sea un poco heredera de dos cosas, de dos factores. De todo aquello que venía como nativo del mundo árabe, de todo aquello que impacta cuando es colonia y de una particular visión de sus artistas. Porque pos-independencia pasó que muchos artistas se planteaban, bueno, ¿qué es lo nuestro? Se imaginarán ustedes que durante el siglo XIX cualquier artista nativo que se formaba en Argel estudiaba pintura europea. Se formaban en tanto académicos como si fueran franceses. Nada de los ornamentos caligráficos típicos. Su éxito estaba determinado si podía viajar o no a Francia. En ese sentido, Francia fue muy restrictiva con las expresiones locales. Con lo cual van a ver ustedes, y en algún momento seguimos profundizando en todo esto, que vamos a tener como una corriente mucho más tradicionalista, formada más a la europea. Otra corriente, a ver, tradicionalista, que recupera lo nativo. Y de todo eso también emergen corrientes que tienden más a la abstracción. Es decir, uno podría decir que desde mediados del siglo XX la cosa se va complejizando. Pero nosotros nos vamos a quedar a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando todo esto estaba sucediendo. Y uno de los protagonistas fue Muhammad Razim. Por supuesto, depende del idioma como se escribe. Se escribe en Mohamed, Mohamed, Razim, con C o con S. Pero en esencia, de quien estamos hablando es de un pintor argelino que nace en el año 1896. Que destaca, como ya vamos a empezar a ver en sus obras, por su gran capacidad de fusionar el mundo tradicional musulmán en el que él se había formado con el arte europeo. Pero no cualquier arte europeo. Quiero decir, su obra está muy alejada del arte europeo francés, por ejemplo. Sus modelos estarán en otro lado. ¿Quién era este señor? Él nace durante el dominio colonial y resulta que su padre, su hermano, su familia en general, porque su abuelo también, venía de una larga tradición de artistas, iluminadores, grabadores, talladores, eran famosísimos. Les ha habido bárbaro. De hecho, su padre y su abuelo habían tenido talleres muy importantes en la Argelia precolonial. Eran, como dije, reconocidos. Y se dedicaban mucho al grabado en cobre, al grabado en madera y también una rama muy importante del arte islámico que tenía que ver con el grabado en piedra, sobre lápidas. Desde muy chiquito, nuestro querido Muhammad Razim se destaca por su capacidad de dibujo. No era extraño, ¿no? Estaba aprendiendo con el papá, con el hermano, con el tío. Y empieza a dominar muy bien la técnica de la miniatura, a la que se va a terminar dedicando toda su vida. Como era tan bueno, a edad muy tempranita ya, ingresa a estudiar artes en el Colegio de Arte de Argel. Y la verdad es que, ya en 1910, con 14 años, él se gradúa, obtiene su título. E ingresa en el Gabinete de Enseñanza Profesional de Dibujo. En concreto, en la Oficina del Dibujo del Departamento de Artesanía, cuyo objetivo era, de alguna manera, tratar de recuperar las expresiones nativas. Y ahí vemos, como en sus primeras obras, él en realidad representa lo típico, de alguna manera, al momento, ¿no? El arte caligráfico, el trabajo manuscrito, las decoraciones orgánicas, con patrones específicos que tiendan a la armonía, a la perfección, al orden de lo natural resumido en Dios. En ese sentido, las iluminaciones son fundamentales para el arte musulmán. Es maravilloso el patrón de colores, cómo se destaca, al punto que, por momentos, parecen como vidrieras, ¿no? Ahora tenemos que entender también una realidad, qué es lo que le pasa a él en 1914. Estaba lleno de europeos orientalistas ahí, viendo cómo pintar una esclava desnuda. Dios. Los arenes, el califa. A ver, dando rienda suelta a lo que veían para representar, pero también poniendo mucha cosa de su imaginación, ¿no? Ya hemos hablado nosotros de orientalismo en términos de construcción. Racine se hace amigo, frecuente, será una gran influencia para él, de Nasreddin Dinette, un francés orientalista que tiene una mirada muy particular. Él ve la capacidad de Racine y de hecho de alguna manera lo invita a trabajar en distintas ilustraciones, algunas de las cuales vamos a empezar a ver ya en los próximos segundos, por ejemplo, ilustrar la vida de Mahoma, en lo que él estaba trabajando. Y también, a través de él, entra en contacto con el arte de la miniatura turco, a través de libros iraníes y también con lo que se estaba haciendo en el arte andaluz, es decir, del sur de España. Esto hace que si empezamos a ver las siguientes obras de Racine, nos encontremos ya con la incorporación de formas figurativas de alguna manera occidentalizadas, ¿no? Un buquete de flores, pero vean ustedes que este tipo de representación se atiene también a un lenguaje propio, porque siguen las decoraciones típicas, por decirlo de alguna manera, de la zona. Y vean ustedes lo que es esta historia del Islam o la historia de la vida de Mahoma. Se lee, ¿cómo? Se lee el árabe, ¿no? De izquierda a derecha, cada hoja. Arranca con la vida del profeta, distintos momentos, batallas, cómo se va desarrollando y se va expandiendo esta religión. Y la verdad es de una belleza absoluta. Hay un estilo de representación muy influenciado por el arte turco. Hay una mirada y búsqueda de cierta representación mimética, cierta representación mimética, dije. Es decir, nosotros identificamos que está el profeta, que hay caballos, que hay enviados celestes, etcétera, etcétera. Pero, también, con toda una decoración tradicional, es decir, recién vemos que incorpora cosas, no deja cosas de lado. Esta pieza es exquisita igual, ya para 1917, más o menos. Racine, tan joven él, era considerado de esos tipos destacados en el mundo del arte en cuanto a la miniatura y también como un investigador y un conocedor de la cultura propia. Porque él, de alguna manera, resume la conservación de las técnicas típicas de la iluminación, es decir, de la miniatura que venía de antes de la colonia y las renueva, las repiensa a partir del arte occidental con el que entra en contacto, que como ya vimos, no es el arte de Francia. De hecho, les voy a citar algo, Roger Benjamin en Estética Orientalista dice, Muhammad Racim fusionó la miniatura persa con la perspectiva occidental. La obra de Racim proporciona un enfoque cultural que podría sobrevivir a la realidad de la ocupación colonial. A partir de esto, además, Racim viaja a Europa, está en Francia, está en España. De hecho, en 1922 se instala en París porque es contratado para ilustrar las mil y una noches y tantas otras cosas. Es decir, rápidamente él es exitoso, ¿no? Y desde Francia no eran tontos, dijeron, este tipo vale. Y de hecho, le fue tan bien, vienen ustedes que gronía, que se ganó la medalla de la asociación, la compañía de pintores orientalistas franceses. Ahora que vamos a seguir mirando el resto de su obra, ya vemos que Racim tiene como su enfoque, ¿no? Toma la perspectiva, la capacidad de retrato europeo occidental, toma su lenguaje propio aprendido de la tradición argelina y toma también una realidad para mostrar, una realidad que, por ejemplo, acá nos presenta Barba Roja, ¿no? Hablamos de la piratería, el tráfico de esclavos y todo lo que pasaba en el norte de África en el Mediterráneo. Y él muestra todo, ¿no? Los corsarios, como si estuviera parado en una puerta otomana, ¿no? Este luchador está ahí con mucha presencia, poderoso, sabe imponer, miren ustedes cómo captura la mirada, la expresión, da como miedo, ¿no? Y al fondo vemos un barco, vemos lo típico de la zona, todo como entremezclado, con unos colores muy vivos, muy atractivos realmente. Nunca se pierde ese recuadro decorativo tan orgánico. De hecho, todos estos contados por el mismo eran consejos un poco de Inet, ¿no? De cómo representar la figura, de cómo hacer láminas atractivas. Y de hecho, los principales patrocinadores de Racine, bueno, fueron empresarios y funcionarios gubernamentales de Argelia. Nos pasamos a otra obra, la calle Sidi Abdalá en la Cazba. Vean ustedes cómo él conjuga el arte tradicional, el aprendizaje de las técnicas europeas, pero le da un carácter muy propio, una perspectiva elevada que nos permite ver toda la calle. Miren ustedes estas mujeres arriba, ¿no? A la izquierda, esos fondos dorados, igual que tienen tanto que ver con el arte de la miniatura tradicional. Todo se ve suntuoso. Vean ustedes cómo valora el detalle, lo minucioso que es en su arte. Bueno, el arte de miniatura tiene que ver con eso, pero incorpora las leyes de la perspectiva para poder ofrecernos un panorama más amplio. De alguna manera vemos acá y sobre todo a través de sus temas como él en el contexto de colonización de la sociedad argelina trata de recuperar la sociedad previa, la anterior a 1830. Esto hace, cualquiera diría que tome temas orientalistas, pero no por ser orientalistas, sino por ser nativo y busca contarnos las escenas cotidianas, las celebraciones, las tradiciones religiosas, incluso, por supuesto, personajes y acontecimientos históricos de la Argelia precolonial. Como a ver, me puse muy ambiciosa con la selección de imágenes, así que sigamos rápidamente. Esta fiesta tradicional muy atractiva en sus colores y algo que me interesa que empiecen a notar. ¿Qué pasa con los aspectos de la vida que representa Racine? Hay un poco de ensoñación sí la hay, pero vean ustedes la mirada de alguien que lo vive y que lo conoce de primera mano y que no está buscando exotizar lo que representa. Esto mismo, hecho por un orientalista, podría ser una mujer semidesnuda bailando, vean ustedes que acá las mujeres están tapadas, podría ser una situación similar, pero que llame la atención de quién lo está pintando, es decir, si estaban fumando Gilla, la dinámica del harén, y acá es más bien una fiesta tradicional, ni más ni menos, no hay otra historia. Él sentía que de alguna manera había una mirada de resistencia ante la objetivación de la que estaban siendo parte. Estas bailarinas, por ejemplo, el ambiente en el que están, cómo se visten, cómo bailan, cómo disfrutan, cómo disfrutan, parece todo muy de ensueños en algún punto también, como si ese pasado pre-colonización hubiese sido perfecto de alguna manera. Estas mujeres en la terraza, es una de sus obras más conocidas, tal vez, es maravillosa porque ven ustedes el horizonte tan alto en el que se para él, la mirada nuestra está altísima para poder ver la ciudad, para poder ver el mar, vemos las cúpulas, vemos la conformación de las terrazas, ustedes saben que las mujeres no podían salir a la calle, entonces para visitarse, para pasar un momento entre ellas, caminaban por las terrazas y esto es lo que podemos ver aquí justamente, un encuentro entre amigas, pasando el rato, disfrutando el momento en una ciudad de ensueños realmente. sabemos que esto que nos muestra Racine tiene parte de verdad, cómo se vestían las mujeres, cómo circulaban, cómo pasaban el rato, por dónde caminaban, pero también no deja de ser un pasado imaginado, aún así hay una muestra muy clara, por ejemplo, de los trajes, de los textiles, de la riqueza que había en esa zona, de la arquitectura, de la música, de la jardinería, como si, y esto también lo dice Roger Benjamin, Racine tratara de alguna manera de eliminar cualquier rastro que pudiera colarse de los colonos franceses, hay como una vida prístina, no aparece por ejemplo el puerto industrializado por los franceses, sino una cosa muy en el fondo ideológica, él en 1932, súper exitosísimo, ya se casa con una sueca, Karim Bondeson, hay que decir la verdad, y es que Argel terminó siendo a partir de la colonización un lugar muy cosmopolita, por decirlo de alguna forma, había viajeros de todos lados, se conocía gente de todos lados, como le dije, estaba lleno de orientalistas, tratando así como de captar este espacio, con lo cual, por supuesto, mucha gente nativa de Argel, bueno, contactaba con gente de otros países, en ese sentido, Racine, además de ser rápidamente conocido, exitoso, se casa, tiene muestras, ya dije, les dieron medallas de honor en Francia, en distintos países, también en Argelia, tuvo un rol destacado en la cultura argelina, y coincide, en esta década del 30, en donde, por ejemplo, se inaugura el Museo de Bellas Artes, es decir, empieza a despegar todo el mundo del arte dentro del país, ¿no? De ese periodo tenemos obras como esta, El regreso triunfal de un rey, acá ha trabajado un poquito más al óleo, parece un poquito más occidentalizado en algún punto, igual él solía trabajar sus obras en óleo, pero también en pan de oro, es decir, no abandonaba las diferentes técnicas, es nombrado en el año 34 como profesor de la Escuela Nacional de Artes de Argel, escribe libros, por ejemplo, la vida musulmana de ayer, y de alguna manera al ser el profesor, al escribir, al entrar en la vida intelectual del momento, termina siendo considerado, hoy por hoy, como el fundador de la Escuela Argelina de la miniatura. Él, se imaginarán que tuvo muchísimos discípulos, seguidores, porque tenía un estilo muy propio, resumía un estilo propio, había incorporado de alguna manera lo mejor de los dos mundos, ¿no? Otorgándole una identidad que hacía, o se lo consideraba y se lo considera, que hace, decía yo, a la Argelia moderna. Y él, habiendo encontrado esta beta, no deja de representar esa Argelia, ¿no? Esa Argelia de ensoñación, eso que le permitía a él recuperar lo que habían sido antes de la invasión francesa. Por ejemplo, esta galera nos habla de lo que estaba pasando en las costas de Argel, ¿no? Vean ustedes el color, lo atractivo del mar, uno ve las olas, el viento, cómo eran las costumbres, cómo eran los hábitos del pasado. Miren este jinete, por ejemplo, este caballero, maravilloso, con esos dorados tan atractivos, un caballo levantado de patas, ¿no? Y a la vez también tan distinto de algo muy similar que podía llegar a ser un pintor francés orientalista. Digo francés, pero podría ser cualquier otro, porque orientalistas los hubo de todo tipo. Este encuentro de caballeros, miren ustedes qué atractivo, todo el decorado, todo ese arte aquí, no se escapa nada. O este jardín, tan de ensoñación, tan especial, ¿no? Ese ambiente apacible, donde las mujeres pasaban el rato, la familia. Y de hecho, cito este prefacio dedicado a él en 1971, la obra de Mohamed Rasim es aún más notable porque tiene lugar en un momento en que nuestro país atravesaba la era oscura de la colonización. Frente a los intentos de despersonalización, la obra de Rasim fue la revelación de una identidad auténticamente nacional. Es más, a través de sus publicaciones, sus viajes y sus exposiciones por todo el mundo, contribuyó a dar a conocer a Argelia a pesar de la camisa de fuerza de la dominación, guardián de una tradición que supo enriquecer a través del contacto con el arte pictórico europeo. Abrió el camino a todos los jóvenes que hoy forman una nueva y dinámica escuela de miniaturas. Lo que hizo Mohamed Rasim fue despertar un interés del arte nacional argelino por sus propias raíces, por despegarse de toda esa impronta de la colonización sin rechazar aquello que les era de utilidad. Hay una mirada que igual después la voy a problematizar porque nosotros no nos quedamos solo con la superficie. Es la mirada preponderante en realidad. Que nos dice que el arte de Rasim contribuyó a este orgullo nacional y yo creo que eso es verdad, al punto de impactar de alguna manera en los procesos de independencia, en los procesos de construcción de una mirada de nación. Porque crea, revive, recrea esa pasión por la propia historia. Lo que hace a su vez que se contraponga a los típicos estereotipos orientalistas. Los argelinos siempre sintieron que la visión que se daba de ellos por supuesto no los representaba. que se ignoraba realmente su cultura, que se ignoraba el avance de su propia civilización y que incluso esta exotización llevaba al morbo, ¿no? A las mujeres desnudas, a mostrar la trata de esclavas. Como que había una cosa también de erotización, de sexualización violenta. Y es cierto que Rasim sigue su propia estética y su propia mirada, ¿no? Por ejemplo, esta batalla naval que la traje porque es fantástica en la riqueza de colores, en la dinámica, una dinámica propia. Se nota que hay acción, se nota que eran las cosas que pasaban en los vaivenes de la cuenca del Mediterráneo, el comercio marítimo, las guerras. Rasim de alguna manera expone todo el tiempo, ¿no? Conocer, estar imbuido de su civilización, de los valores también de la civilización musulmana, del pasado argelino, y nos legó todas estas obras tan coloridas y tan atractivas, ¿no? Respecto al diálogo con el orientalismo, ya estuve indicando algunas cosas. Interesa decir que en la medida en que el sistema colonial, ¿no? Tenía todo muy aferrado y no gustaba de que hubiera muchas expresiones en el campo artístico y cultural, bueno, estaba todo dominado por la mirada orientalista, ¿no? Venían los artistas de Francia y eran ellos los que contaban cómo eran las cosas allí. Los pocos artistas locales que se formaban tenían que ir a Francia. Es decir, el orientalismo, ya lo desarrollamos, no me quiero meter mucho en eso, tuvo como, parecía como un pulpo, ¿no? Que no había expresión para otra cosa. Ahora, pasa también una cosa muy interesante, que es la otra cara del orientalismo, y se trata de muchos artistas como Dinette, ¿cómo pasó con Delacroix en un momento? Que viajando por este lugar, conociendo lo profundo de estos rincones, de estas culturas, sienten que no va por ahí, que no es lo que todo el mundo está reflejando, incluso había orientalistas que ni siquiera habían viajado, ¿no? Digo, para conocer de primera mano, por ejemplo, Argelia. Incluso algunos se terminan convirtiendo, Se hacen musulmanes, denuncian a Francia, al imperio francés, depende del momento, por lo que estaba sucediendo, y se vuelven como orientalistas nativos. Y para mí esto es muy importante, porque lo que ellos hacen es apoyar, es ayudar a desarrollar formas expresivas de los locales, como hizo Dinette con Racine, lo cual termina dando como una suerte de nuevo arte nativo, por fuera de los límites de la escasa o no comprensión que podía llegar a tener el arte colonial. A ver, Racine y tantos otros contemporáneos de él y también sus seguidores, no solo interactúan por supuesto con Dinette, sino con tantos otros orientalistas y artistas que venían al lugar o porque ellos mismos viajaban, y tienen como esta relación tirante de amor-odio. Se entienden en tanto artistas, se influyen mutuamente, aprenden, pero también sienten que en la medida en que vos me objetivás como un otro, vos también sos el otro para mí. Por eso hay un vuelco muy fuerte y lo vemos en Racine que nunca abandona como el mundo árabe. Es cierto que también hay que comprender que las imágenes, las representaciones que venían del mundo árabe eran estereotipadas, era también una fantasía. Lo de Racine en algún punto son imágenes idealizadas. Y sirvió mucho esto porque también hay que decir que la idea del orientalismo tiene una pata muy oscura que no es solamente decir era exótico, era un mundo de ensueños, sino que se construye una imagen del oriente medio como un lugar donde eran todos araganes, sucios, paganos, medios salvajes. Por eso también por ejemplo se podía pintar a las mujeres desnudas del norte de África, no a una europea porque quedaba mal, imagínense presentar eso en la academia, pero a una argelina sí se podía porque era una pagana, era una salvaje, daba igual, casi no tenía categoría de humano. Racine activa la memoria y también activa una tradición representativa árabe que tiende a la fantasía como ha tendido siempre igual. Última obra, o creo que última obra antes de que me siga tentando, me encanta, tenía que traerla hoy acá. Esta noche de Ramadán es una fantasía en todo sentido, maravillosa, la luna de Ramadán brilla, ¿no? sobre la bahía de Argel, hay un rastro dorado de esa luz que va por el mar, un mar en calma, vean ustedes como inunda las terrazas con una luz tenue y amable, ese cielo así tan azul profundo, entre minaretes y cúpulas vemos, ¿no? como se calma el bullicio de la ciudad, un espacio sereno y todo el mundo despierto, ¿no? Es una noche importante. Entonces, comerciantes, mujeres, niños, todos, todos los que tienen que estar, todo lo que está bien está representado aquí por Racine. En ese sentido, Racine en obras como esta nos presenta una conciencia bastante plena de que el frente artístico siempre ayuda a la liberación, siempre va a dar un plus de crítica, de recuperación de lo bueno, de lo grandioso, etcétera, etcétera. Lo que él proyecta aquí son sus sueños, ¿no? El orgullo de un pueblo que él quisiera que vuelva a ser de esta manera por sobre lo que estaba haciendo en el momento de su colonización. Quizás lo más importante de todo esto es la autoestima, ¿no? La capacidad de darse a sí mismo fórmulas de expresión. En ese sentido, ya en este momento está lejos de la escuela persa y turca, de la escuela propia de la tradición argelina árabe y está en su mundo, ¿no? Está creando algo nuevo. Por eso crea supuestamente la escuela argelina de miniatura. A ver, yo voy grabando con una hora y media. En este momento yo iba a traerles otra mirada respecto de la obra de Racine a partir de algunos estudios que se han hecho últimamente. Hay una mirada que dice, bueno, a ver, la obra de Racine no es una obra militante, no es una obra que se quiera poner al régimen, es una obra que discurre un poco apoyado en en el gobierno francés, en artistas franceses. Racine es un hombre que sabe adaptarse depende de lo que le demandan en el momento, más que estar en una lucha revolucionaria. Y por ejemplo, hay un trabajo de Mustafa Orif que me hubiese gustado recuperarlo hoy, pero sí, me dan su ok, lo incorporamos en una próxima entrada del estudio de la obra de Racine. Decía, recorre todo este recorrido que hicimos a nosotros de la biografía y obra de Racine en cada momento y de alguna manera va demostrando cómo conecta con lo que estaba bien. Es muy interesante, junto a otros cuantos estudios que me hubiese gustado recuperar hoy, pero no va a dar, sobre la hibridación del arte en la Argelia moderna, contemporánea. Como sea, si quieren que sigamos hablando de este tipo de arte, ya sea de Racine o de muchos de sus colegas que por otra estética también tomaron manos a la obra con un arte propio, me lo hacen saber en los comentarios porque esto tómenlo como algo muy, muy introductorio. Por ejemplo, de hecho, Azoua Uma Meri fue alguien que trabajó casi en paralelo a la época de Racine, adoptó el arte francés pero para hablar completamente de otra cosa. Habría mucho, por supuesto, para rascar aquí. A ver, así nos podemos ir acercando hacia el cierre porque ya con la cantidad de información que vimos hoy creo que es suficiente. Tenemos que comprender que el Magreb entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en algunos casos buena parte del siglo XX es objeto de la rapiña colonizadora y con esto digo desde Marruecos hasta Egipto. Egipto terminó siendo un protectorado británico, Túnez, Argelia, bajo el comando francés. Por supuesto, las potencias europeas querían hacerse con el control de toda esa región como ya se imaginarán por cuestiones económicas. Todo esto impactará, queriéndolo o no, en cómo le fue a esta zona durante la Primera Guerra Mundial y en el medio de todo esto como van resistiendo a las culturas locales a esa influencia que vienen por un lado de Europa y a lo que traen de sí. Lo mismo pasaba en Egipto, por ejemplo, ¿no? La formación de los pintores en Egipto era académica europea. Punto. Aún así, me voy a ir un poco de tema pero me gusta compartir un poco un panorama más amplio. Pero es cierto que en Egipto hay más libertad para el apoyo de las artes a partir del gobierno nacional que había del protectorado. Argelia, Túnez no tienen la misma suerte con los franceses donde cualquier expresión artística era marginada y no recibía ningún tipo de apoyo. Porque, ¿qué pasa? Los franceses promovían el arte de los artistas nativos como algo subdesarrollado, como algo del orden de la artesanía. De hecho, fomentaban mucho la idea de revivir la artesanía marroquí, por ejemplo. En ese sentido, los pocos artistas que lograban de alguna manera aprender algo que fuera por fuera de la artesanía no tenían ningún tipo de apoyo con lo cual adolecían muchas veces de materiales, estaban atrasados respecto de las nuevas técnicas y lo poco que podían hacer tenía que ser de estilo académico. Ahí, entonces, cuando aparece Racine y el arte de la iluminación, claro, rompe todo. Y piensen ustedes en el aspecto cultural cuando hablo de dominación férrea de Francia en Argelia y es que se prohibió hablar el árabe, se excluye de los planes de estudio de las escuelas todo lo que era historia y cultura previa a la colonización. Ni hablar del racismo, una buena parte del orientalismo apunta a eso. Con lo cual, realmente, problematizándola o no, bueno, la obra de Racine no dejó de ser pionera. Y de hecho, volvamos a Racine. ¿Qué pasó con la vida de Racine después de todo este éxito de que él iba a bárbaro, de que hizo exposiciones en medio Europa? Bueno, él y su esposa son asesinados en su casa el 30 de marzo de 1975. Por supuesto, están enterrados en Argel y al día de hoy, si ustedes buscan información, se sigue refiriendo a ello como un episodio confuso. No se sabe qué pasó. Si bien la policía en su momento dijo que parecía ser un asesinato por robo, bueno, hubo más de una voz que dijo que era una cuestión de un asesinato político. Ahí queda. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de esta primera generación que hoy resumimos en Racine, se abre el camino para numerosísimos artistas que empiezan a trabajar tanto la riqueza cultural como la riqueza natural, el paisajismo, la historia, todo en una dinámica muy propia que nunca abandona cierta esencia y que sigue caminos tradicionales tanto pictóricos como modernos. Por supuesto, a partir de eso y durante distintas décadas fueron entrando diferentes corrientes, ya sean más bien tradicionales, más o menos figurativas, pero incluso el arte abstracto de Argel, de Argelia, tiene ese componente tan especial. Si uno tuviera que resumir todo esto en una primera parte, tendría que decir que el arte de la Argelia moderna se nutre de muchas prácticas vinculadas con el color, con los signos, con la caligrafía, con los patrones, ya sea geométricos u orgánicos, que uno encuentra en todos lados. Lo encuentra en la pintura, lo encuentra en la miniatura, lo encuentra en las alfombras, lo encuentra en los estucos. Y fueron esos colores y esas formas las que fascinaron a artista como Matisse, quien cuando viaja al sur de Argelia queda obnubilado con la brillantez de los colores. Porque también hay que decir algo, y es que hay un impacto muy fuerte a inicios del siglo XX del arte de Argelia en las vanguardias europeas. Por eso, un poco traer hoy algo lejano pero cercano, porque al fin y al cabo como dije, todo esto que está alrededor del Mediterráneo forma una gran amalgama artística, cultural, al calor de los eventos políticos, militares, colonialistas, anticolonialistas, pero que cuando uno va al mundo de las artes, bueno, empieza también luego a haber un doble impacto. Y así, con estas obras de ensueño de Muhammad Razim, cerramos este primer capítulo. Por supuesto, háganme saber en sus comentarios si les gustaría dos cosas que profundicemos en la, digamos, mirada crítica de la obra de Razim, como para que no sea solamente todo superficie y nada más. Si quieren que sigamos hablando de otros exponentes artísticos del mismo periodo y también posteriores. Y desde ya se aceptan sugerencias de artistas o de movimientos de otros países u otros continentes como para ir poniéndolos ya en desarrollo a futuro. Entonces, yo me la pasé bárbaro, reconozco que el arte de la miniatura a mí siempre me gustó muchísimo y estas obras de Razim son muy especiales. Y desde ya, si les gusta este contenido y cómo trabajamos en este espacio no olviden de regalarme un like, de suscribirse al canal que es una forma gratuita de apoyarlo. También los invito a que sigamos interactuando por las redes sociales, a suscribirse en la página web, toda la información aquí abajo. Y les voy a decir algo, yo estoy muy contenta porque casi a tres años del canal recién puedo ponerme a hablar de artistas, por ejemplo, lo de África. Aunque sea, como dije, de manera introductoria porque, por supuesto, no podemos entrar en la profundidad crítica que entramos sobre otros temas que ya tenemos mucho más sabidos, ¿no? Me callo de una buena vez, nos vemos el próximo viernes, muchas gracias por acompañarme hasta aquí, hasta este último segundo. Ya saben, siempre cuento con ustedes y con sus comentarios que suelen ser muy generosos y muy interesantes. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.